Continuamos, seguimos aquí en Buenos Días, Buenos Días RB846 Minutos, que es lo que usted quiere que diga Carán, que era gobernador. Y tiene peso ese señor Guillermo Carán, es gobernador del Banco Central. Vamos a escuchar lo que él dice acerca de la ratificación de esto va de servicio. Adelante. Tenemos un problema con el video aún. Bueno, vamos a olvidar ese video. Si al final aparece algo y nos dan una señal de allá en el túnel, ¿cómo dices? Al final del túnel, una luz. Al final del túnel. Vamos a continuar. Bien, señores, entonces hoy se cumplen 18 años de la desaparición del caudillo Joaquín Balaguer. Sí, falleció hace 18 años el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Un día como hoy, en el año 2002. En el año 2002. Falleció a los 95 años, es verdad que tenía ciento y pico de años. Sí. Él es presidente, es el que no lo vio tanto. La verdad que sí. Joaquín Balaguer Ricardo, quien gobernó la República Dominicana por 22 años, de los cuales 12 fueron de forma ininterrumpida y son conocidos como los 12 años de Balaguer. Tras la muerte del expresidente, su organización, el Partido Reformista, ha caminado hacia la disipación, jamás ha sido gobierno. Nunca. Después que él desapareció, porque se convirtió desde ahí, desde su muerte, en un partido bisacra. Así es, que es igual al, ha parecido a Peña Gómez, aunque Peña Gómez no fue presidente, y el PRD sí, ha sido dos veces, en el 2000 y ahora con esta, pero sí el PRD, lo que queda hoy del PRD, después de esta situación. No, pero el PRD ha sido gobierno como cuatro veces. No, no, lo que me refiero es después de la muerte, después de la muerte de Peña Gómez, que lo que quiero decir es que el PRD, como siglas, se descalabró. Fue, llegó al gobierno en el 2000 con Hipólito. Queda menos que poca cosa. Exacto. Entonces, hoy el PRM, una esencia de Peña Gómez, sí llega al poder, pero las siglas del PRD hoy, inclusive, no llegaron ni siquiera al 5%, actualmente, en estas últimas elecciones, por lo tanto, definitivamente, en el 2028, vamos a simplemente recordar lo que, que hay un partido aliado, un partidito, que es el PRD, porque en el 2024 ya no va a sentirse. En el 28 sería ya la desaparición a manos de una persona que realmente lo descalabró, pero en el caso del Partido Reformista, no han creado líderes. Está ahí Tobizo no, que sí, se ha esforzado mucho y se ha compenetrado con la juventud, bien, pero entonces como que, que faltan más para que haya una competencia interna, para que haya un rejuego, porque Kiki Antun, ya, Kiki Antun que cambió su composición física prácticamente, pero el Partido Reformista después de la muerte de Balaguer, pero Balaguer también tuvo culpa de ese desescalabro, de porque Balaguer nunca permitió que nadie le hiciera sombra, nunca, entonces también, eso era lo que él quería, la terminación de su partido reformista, social, cristiano, que como usted dijo, ya hoy también, en este momento, el Partido Reformista creo que no llegó al 5%, porque fue aliado con la fuerza del pueblo, y la fuerza del pueblo fue que pudo llegar ahí, casi, casi, al filo, pero el Partido Reformista, hasta donde tengo entendido, no llega al 5%, por lo tanto, tampoco va a recibir el, 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 el porcentaje económico que se distribuye entre los partidos, que en un momento se pensó que iba a ser solo entre el PLD y el PRM, ya la fuerza del pueblo habría llegado al 5%, y se distribuirían en estos tres partidos, el porcentaje que le correspondería para las elecciones del 2024. Bien, por otra parte, tras reunirse ayer con el actual ministro de educación, Antonio Peña Mirabal, para iniciar los trabajos de transición, su sucesor, Roberto Fulcar, aseguró que el ministerio cambiará el próximo 16 de agosto, cuando asuma la titularidad, producto de la victoria del PRM, en las pasadas elecciones presidenciales. Fulcar, elegido para el cargo por el presidente Luis Sabinader, informó que desde la tarde de ayer, su equipo de transición, conformado por 11 comisiones de trabajo, recibirá la documentación de parte de la comisión. Ha dicho el señor Fulcar que el progreso en la educación, o una buena educación, no significa entregarle computadoras a los estudiantes, porque una computadora es como, es un cajón. Como entregar un cuaderno. Exactamente. Es lo mismo que entregar un cuaderno. O construir aulas, simplemente, ¿no? Ahora, ahora mismo las familias, la educación de este nuevo año escolar será semipresencial. Es decir, que una parte usted tendrá que hacerlo en casa, y otra parte ir a los centros educativos. Ellos sabrán ya cómo hacerlo. Mire, pero yo decía anoche, yo entiendo que lo que se debería hacer es que desde ahora se determine, bueno, más o menos, depende cómo vaya esto, hasta enero, vamos a hacerlo virtual. Así se le sabe, se sabe, sabemos que con los padres hay una situación, porque con el trabajo y esto, hay una situación ahí, pero por lo menos hay una programación de los padres, y ya saben cómo que se van a manejar hasta tal fecha. Que haya una mayor flexibilidad también para las tareas y todo eso, porque, como usted dice, hay estudiantes que necesitan el auxilio de sus padres, especialmente eso que están en las primarias. Obvio, obvio. No, y también el punto está que si los niños están en la casa, estudiando desde la casa, se le complica a los padres. También. Porque la flexibilidad era, bueno, tú te vas a estudiar hasta las 3 de la tarde, qué sé yo, a la hora que sea, y alguien te busca y te cuida dos horas, pero ahora, obviamente, nadie puede cuidar, noto, no siempre se puede cuidar a un niño por el día completo, pero yo creo que es mejor una programación, y sobre todo por la salud, que sea solamente virtual hasta enero, hasta febrero, todavía. Vamos, vamos a evitar situaciones, porque entonces, no estamos en nada, cierran el monumento, el parqueo del monumento, cierran playas, cierran esto, hay, se pide que se cierre el país, que haya estado de emergencia, que haya toque de queda, pero entonces los niños van a estudiar, no tiene sentido, está ilógico. Entonces, con sentido común, yo creo que debería ser completamente virtual, y ya que se decida el momento en que se pueda hacer, entonces, semi-presencial o presencial. Y una computadora sin internet es como un celular sin WhatsApp. Ya hoy en día, un celular sin internet. Entonces, ¿qué hacemos con una computadora? Que hay computadora a todo el mundo, pero los padres tienen, tienen la facilidad para pagar un servicio de internet. Entonces, el Ministerio de Educación debería, que tiene bastante dinero, de donarle ese paquetico. Un aparatito con internet, que se lo pongan y ya. Digo yo, eso por un tiempo, eso no va a ser de por vida. Sí, pero por lo... No, 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 pero la verdad, eso debería ser permanente. Debería ser. Porque tenemos un 4% del producto interno. Además, con todo ese dinero que se han robado... Imagínese usted. ...debería recuperar algo de ese dinero. Está bien. Toda esa droga y todos esos vehículos que incautan a los narcotraficantes, véndanlo y pongan el internet a la gente. Inviértanlo. Es que lo que pasa es que se piensa, es que los sueldos, entonces, la jipeta, no la podemos cambiar. Ya viene el 2021, yo quiero mi jipeta 2021. Entonces, también hay que pensar... No toque esa tecla, pero acaso uno va y ocupa un puesto en el gobierno... Y va a cambiar su jipeta. Y después no quiere que le baje eso. ¿Usted va a cambiar su jipeta? De inmediato. De una vez. De una vez. Pero ahí... Lo único que yo no cambiaría... Hay dos cosas que yo no cambiaría. ¿Qué? Que es mi familia, ¿verdad? Y mis amigos. Ah, yo lo iba a decir. No, mi familia y mis amigos. Pero después, uno tiene que cambiar algo. Algo hay que... Sobre todo si se está trabajando. Pero mire, hay sistemas... Especialmente con la esposa. Google tiene un sistema que da internet por el aire a muchos lugares que no hay mucho acceso a internet. Entonces, vamos a buscar sistemas, antenas, porque también se puede hacer... Colocar una antena en esos barrios y esos campos. Una, dos, tres antenas. Que cuesten lo que cuesten, pero la colocación sería un monto al principio. Y ya después de suplir el internet es caballar. Porque lo que pasa es que hay un negociazo también con las compañías de telecomunicaciones. Las compañías de telecomunicaciones, las grandes, tienen un negociazo gigante y dan un mal servicio. Yo me salí de las compañías grandes de internet. Yo tengo una compañía pequeña de internet. Que a veces no tengo, pero prefiero buscar la forma. Porque las compañías grandes, lo que tienen un abuso, te lo cobran más caro, no te dan la velocidad que te dicen, ni te dan, ni te completan el servicio que te deben completar. Entonces, hay que buscarle, contrarrestar esa parte. Y si hay una falla, no te compensan tampoco. No te compensan tampoco. Que a cada rato hay fallas. Entonces, yo le sugiero a todo el mundo, busque una alternativa, aunque sea una empresa más pequeña, para ver si se le asemella a esas empresas grandes. Y que educación busque la forma de contrarrestar y darle el servicio de internet. Porque ya está bueno. Estamos en el 2020 ya. Ya debería solucionarse eso. Félix Bautista, el senador por San Juan, el superhéroe, instó a formar equipo de transición para el Senado. Eso está bien. Recuerden ustedes que el Senado ha estado acéparo en cuanto a su presidente, porque ha estado enfermo el señor Reynaldo Páez. Reynaldo Páez. Y el señor Félix Bautista, senador, está diciendo que hay que formar un equipo para la transición, porque vendrá un nuevo presidente, un nuevo vocero. Y eso está muy bien. ¿Y todos los senadores nuevos? ¿Casi todos? Casi todos. Bueno, él es el único que repite, ¿verdad? No, no, repite. Él nos repite como tres. 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 Creo que son tres. No más de tres. Sí. Dionis creo que repite. Ok. Dionis Sánchez. ¿Cuál más? Repite también. No recuerdo, pero son tres. Pero a mí me alegra. Hay uno del PRM y dos del PLD. A mí me alegra eso. ¿Qué repiten? Que no repitan. Ah, bueno. Que casi ninguno repita en el país. Porque senadores con tres periodos, dos periodos, había una, una, era ya un, ¿cómo se llama? Una monarquía que tenían en el Senado. La mayoría. Ya será diferente, aunque ahora el PRM tiene el control, pero por lo menos en las cámaras de diputados habrá una diversificación. Sí. El ministro de Salud está advirtiendo, este es un payaso, que van a apresar a las personas por indisciplina. ¿Y qué, cómo puede hacerlo? ¿Qué ha pasado de ellos que iban a multar? ¿A quién multaron? Es que él no tiene, él no tiene personería jurídica, él no tiene, en este caso no sería así, no tiene poder judicial, no tiene fuerza para apresar a nadie, ni para emitir ese tipo de declaraciones. Pongan un toque de queda solamente, pongan un toque de queda, ahí sí. No, pero él no puede declarar un toque de queda. Pero yo, el presidente, como estaba en aquella ocasión, ahí sí. No, no, un toque de queda, un toque de queda dentro del estado de emergencia. Pero ni siquiera él, o sea, en el toque de queda no es por él, es por el toque de queda en sí, o sea, entonces habla mucho y no hace nada. Es que ellos debieron, las autoridades debieron hacer eso con mucho tiempo, lamentablemente ya tenemos este problema encima, incontrolable, por lo que parece, y esto no, esto está difícil. No, pero ellos no anuncian medidas. Sí, 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 pero hay que no anunciar medidas ni nada de eso, ya tenemos un problema también incontrolable. Hay una parte de las autoridades, que yo siempre he dicho, fueron flojas, inclusive cuando había estado de emergencia y toque de queda fueron muy flojos. Aquí está una campaña electoral municipal, cuando la pandemia, desde diciembre, estaba hablando de eso en China, en China, siempre en enero. Pero usted recuerda que el primer caso fue el 1 de marzo con el italiano aquel. El que salió saludando. El que estaba saludando. Como estaba en todo, le traje el corona. Pero desde el 1 de marzo, acuérdense que se hicieron elecciones el 15 de marzo, ahí no había nada. Después del 15 fue que comenzaron a hacer y a verificar y a contar casos. Y ya entonces, se tenía, lo que yo digo, se tenía estado de emergencia, estábamos en estado de emergencia hasta el 30 de junio, pero tuvimos elecciones 5 días después. Y se hizo campaña en todo el país. Porque las actas no cuadraban, los votos no daban, o sea, el toque de queda y el estado de emergencia no fue suficiente esa estrategia política. Entonces le dieron que salga todo el mundo. Y el primero fue el presidente que salió de manera irresponsable, el presidente Daniel Medina, que no salió nunca a ver a su pueblo, nunca. O sea, este presidente de la república en ninguna ocasión salió a ver a la gente y a los barrios, no. Sin embargo, en campaña salió. En campaña salió. Y obviamente no se le pedía porque uno decía, bueno, no, hay que repartir al presidente un señor mayor. Pero él debió quedarse siempre en palacio. Totalmente. Siempre. Pero salió en política. Y hablar un poquito más. Salió y solamente pudo retener tres senadores. Y eso que él salió. Y a todo lo que él apoyó y visitó. Se lo la envieron, como decía un comediante por ahí. Sí, un comediante. Ya dice que están las imágenes, pero creo que vamos a dejarla para mañana. Vamos a dejarla. La ponemos, la ponemos. Póngala, señor director. Vamos a... Guillermo Carán sobre el Banco Central. Creo que la ratificación del gobernador del Banco Central es una decisión prudente y atinada que se inscribe en las intenciones de crear un clima de confianza y de credibilidad en el sistema económico imprescindible para normalizar la producción y el empleo en la República Dominicana en esta situación tan calamitosa como la que nos encontramos afectados por la pandemia. Adicionalmente, debemos recordar que no es una decisión que se aparta de la tradición política dominicana. Decisiones similares la tomó Joaquín Balaguer en el año 1966 y la tomó Leónel Fernández en el 1996. En situaciones políticas también delicadas como las de ahora. En el año 1966, Balaguer tomó el poder el primero de julio y encontró a Diógenes Fernández gobernador del Banco Central y lo ratificó. Incluso permaneció en el cargo por muchos años. En el año 1996, Leónel Fernández encontró a Valdez Alviso como gobernador del Banco Central y lo ratificó porque se necesita crear y mantener ese clima de confianza en situaciones políticas, económicas delicadas como las que estamos viviendo ahora. Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, está saludando la medida del presidente electo Luis Sabina de mantener a Héctor Valdez Alviso en esa institución. Yo quisiera por lo menos el 10% de lo que gana Héctor Valdez Alviso en general completo, no solo el sueldo. Yo tenía cuatro años en una institución y me cambiaron, pero no fue por malo, fue por situaciones políticas. Cuando uno llega a un puesto público, sin ser político, eso es lo más difícil. Es difícil y en cualquier momento te vas. Y ahí nos vamos, José Alfredo Espinal, Javier Taveras. Mañana estaremos nuevamente aquí en otra entrega de Buenos Días, Buenos Días RD. Así es. Buenos Días RD, por Luna TV. Buenos Días RD, por Luna TV.